Esta sesión de nuestro evento, Volver al pasado, diálogos de arqueología andina, y pues este evento es un espacio en el que tratamos de conversar, de dialogar sobre distintos temas de arqueología, estamos comprometidos con la difusión de la arqueología, y pues en esta sesión tenemos el tema Ilustración y Arqueología, visiones del antiguo Perú. Este es un evento organizado por tres páginas, comprometidas con la difusión del patrimonio arqueológico, las páginas son Museo Digital de Arqueología Andina, dirigida por Luis Condori, también otra página es Ancestros y Huacas, dirigidas por Iván Vivanco, y tenemos también la página de Diario del Campo, dirigida por quien les habla, Gabriela de la Puente. Ahora tenemos para esta sesión la presencia, la participación de dos panelistas, tenemos a Carol Rodríguez y a Ciro Tello, y vamos a hablarnos un poquito sobre Carol y sobre Ciro, pues Carol es licenciada en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado como asistente de la curaduría en arte precolombino del Museo de Arte de Lima, el Mali, y también como consultora del World Monument Fund Perú. Se especializa en temas relacionados al arte prehispánico peruano, y actualmente se desarrolla como ilustradora, trabajando en colaboración con proyectos de investigación arqueológica, patrimonio cultural y museología. Y también vamos a tener la presencia de Ciro Tello Roca, él es bachiller en arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y artes visuales por la Escuela Superior de Bellas Artes, Felipe Huamán Poma Dayala. Es muralista, ilustrador y creador de formas diversas de expresión artística, también se desempeña en labores relacionadas con el patrimonio cultural, investigación, restauración, museos, exposiciones, intervenciones en lugares públicos, y actualmente se desempeña en el Museo Arqueológico de Huaytara, en Huancabelica, Perú. Bien, entonces primero le damos la bienvenida a Carol. Carol, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta sesión, una de las últimas del año. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Están bien? Sí, todo bien. Sí, entonces... Sí, sí, sí. Sí, no, empezamos con tu presentación. A ver, ¿qué me parece el cuarto? A ver, ¿me confirman si ven la presentación? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, esto... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Rodríguez, soy arqueóloga, y en estos últimos dos años me he desarrollado como ilustradora. En esta presentación quiero mostrarles un poco de lo que he trabajado, pero primero quiero recalcar un par de puntos, bueno, un punto. Primero, quiero comentarles que yo, bueno, estos últimos meses me he desarrollado bastante en lo que es el ámbito de la ilustración, pero básicamente enfocado en dos puntos. Una son las ilustraciones que yo realizo para proyectos culturales, que tienen que ver con la biología, con patrimonio cultural, con museología. Son ilustraciones que yo realizo especialmente para investigadores, para curadores, para arqueólogos, para personas relacionadas con patrimonio cultural, para personas que están haciendo publicaciones, entonces todo lo que tenga que ver con estos tres temas, me contactan y yo hago las ilustraciones que necesitan, ¿no? Estas ilustraciones funcionan de acuerdo al objetivo o al público que estas personas quieren, al que quieren acercarse. Por otro lado, tengo otro grupo de ilustraciones que yo realizo ya de manera más personal, que realizo en las redes sociales, y son sobre arte prehispánico peruano. Yo como arqueóloga tengo conocimientos de arte prehispánico peruano, así que hago ilustraciones básicamente de piezas arqueológicas, y creo contenido que se comparta en redes sociales para acompañar esto. La idea es difundir la arqueología y el arte prehispánico peruano de una manera más amigable, por así llamarlo, y que esté al alcance de la mayoría de las personas que puedan estar. Entonces, ahora quiero comenzar hablándoles de los proyectos culturales en los que he tenido la oportunidad de participar, y quiero comenzar contándoles sobre el proyecto de puesta en valor de Cerro de Oro, que es el proyecto, uno de los primeros y más grandes proyectos que he tenido, que he participado. No sé si lo conocen, pero Cerro de Oro es un sitio arqueológico que está en Cañete, y ahí se vienen realizando excavaciones desde hace muchos años, desde más o menos los 30. Pero recién en el 2019, el año pasado, se ejecutó este proyecto de puesta en valor, que fue llevado a cabo por el World Monuments Found Perú, por el proyecto arqueológico Cerro de Oro, y por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Este proyecto de puesta en valor comprende dos cosas, una era la creación de un centro de interpretación, es decir, como un pequeño museo de sitios, para que la gente vaya y sepa, conozca la información de las investigaciones en el sitio, y por otro lado, también comprendía la habilitación de un circuito turístico, que son paneles informativos que están desperdigados en todo el sitio, son cinco de estos paneles que están ubicados en diferentes sectores, y dos miradores. Ustedes pueden acceder a toda esta información, bueno, al centro de interpretación, al circuito turístico, si ustedes van al sitio arqueológico, el acceso es libre, y ya lo pueden hacer desde hace un mes, me parece. La arquíloga con la que trabajé, que es Panchica Fernandini, que es la directora del proyecto Cerro de Oro, me convocó para hacer ilustraciones que ejemplificara lo que se realizaba en esta zona, que es la plataforma pública. La plataforma pública es un sector del Cerro de Oro, está muy cerca al centro de interpretación, en donde hubieron dos ocupaciones, una que es la más temprana, Cerro de Oro, y la otra que es la más tardía, Huarco Inca, y durante estas dos ocupaciones se realizaron actividades muy distintas. En la época más temprana, todos estos recintos que estaban ubicados en la plataforma se utilizaron como almacenes, para guardar alimentos, para secar el mercado y otras cosas. Luego, en la ocupación posterior, toda esta zona se transformó para ser utilizada como cocinas comunales. Nuestra idea era representar ambos momentos con ilustraciones. Aquí pueden ver un poco de las referencias que yo tengo al momento de trabajar con las ilustraciones. De hecho, estas son algunas de las ilustraciones más complejas que me ha tocado hacer, porque no solamente la idea es representar un texto, que es referirse a la ocupación en la plataforma pública en un momento en específico, sino también es mostrar a través de imágenes los hallazgos del Cerro de Oro. Por ejemplo, ustedes pueden ver dos personas con indumentaria, cuya referencia más directa son evidencias que se han encontrado en el Cerro de Oro. Por otro lado, las vasijas también se refieren directamente a hallazgos recientes o hallazgos muy antiguos, como esta vasija que se ha usado como olla, que aparece en una publicación de Alfred Prueben en el año 1937. Entonces, la idea de las ilustraciones aquí es un poco mezclar todos estos elementos y tratar de acercarnos hipotéticamente a lo que pudo haber sucedido en esta zona. Es una de las ilustraciones más complejas, de hecho, he hecho muy pocas de estas. Su uso es bien interesante, ya sea para publicaciones, para ponerles informativos, como en este caso, o para lo que se necesite. Creo que en este caso las imágenes proyectan bastante bien lo que un texto puede decir y acompañan directamente lo que se necesita. Otro proyecto en el que tuve también la oportunidad de participar fue en el proyecto Educación para la Conservación, en donde hicimos un cuaderno de actividades para niños. Este proyecto está dirigido por Ana Cecilia Mauricio, que es una artióloga peruana. Ella trabaja en la zona de Chao, en el valle de Chao, que está en Virú, en la libertad. Y me encargó hacer este cuaderno de actividades porque ella tiene esos talleres gratuitos que lleva a colegios. La idea es que los niños desde pequeños entren en contacto con la biología, entren en contacto con el patrimonio y conozcan qué cosas hay alrededor de ellos. Estas escuelas están ubicadas en el valle de Chao y los sitios también. Entonces la idea es que es compenetrear a más cosas. Bueno, para este cuaderno de actividades, que fue algo muy breve, que hicimos, creo que en un mes. Hicimos una, lo que llaman ahora el branding, una identidad del proyecto, que era mostrando un poco a través de íconos, a través de ilustraciones muy pequeñas, mostrar aspectos de arqueología, mostrar piezas. Pero lo más interesante del cuaderno es el contenido, que se refiere a estas páginas en donde se tocan temas. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de los guapos de trato, entonces, en un lado de la página tenemos un texto un poco más conciso, de qué son guapos, cómo se ve, cuáles son las partes. Y en el otro lado tenemos ya una ilustración mucho más sencilla, en donde la actividad principal aquí es pintar, pero también identificar, por ejemplo, las partes de la pieza. Otra de estas páginas que aquí les muestro, también habla sobre los sitios arqueológicos que están en el Valle de Chao. Entonces, aquí es importante crear desde cero, por ejemplo, un mapa en donde se muestran todos estos sitios, usar algunos íconos que los niños puedan entender, como por ejemplo estas estructuras piramidales, las casitas, los elementos que representan al mar. Entonces, la idea es compenetrar ambos elementos. Texto de imágenes para que la información, para que el mensaje llegue de una mejor manera, llegue más directamente. Si ustedes se fijan aquí, las ilustraciones son muy sencillas, son líneas, es completamente diferente a lo que vimos en la parte anterior. Y acá la idea era también mostrar algo muy simple, que se pueda trasladar al blanco y negro, que no sea también muy costosa, porque la producción de este tipo de materiales también implica un presupuesto aparte. Entonces, vimos todos esos factores y se crearon las ilustraciones, que pueden ver aquí, muy sencillas. Y ahora les quiero comentar otro proyecto de esta misma arqueóloga, para el cual también me convocó, que desarrollamos este año, que son unas historietas que tratan del mismo tema, a hablar sobre el Valle de Chao, sobre los sitios arqueológicos, sobre qué hay en esa zona. Y para ello diseñamos estas viñetas, que combinan texto e imágenes. El texto me lo proveen siempre las arqueólogas, los que trabajan, o cualquier persona que contrata mis servicios de ilustración. Y, bueno, están basadas directamente en investigaciones que se han hecho en la zona. Y, bueno, yo proveo las ilustraciones dependiendo del público al que nos enfocamos. En este caso, nuevamente, con niños, queríamos aquí, había la posibilidad de hacer ilustraciones a full color, con personajes, con más texto, con más elementos. Así que creamos una historieta por cada tema que me solicitaron. Por ejemplo, acá pueden ver uno que es sobre Pampa de las Salinas. Pampa de las Salinas es una zona que está en el Valle de Chao, y es todo una, bueno, como dice su nombre, es una pampa que está rodeada de sitios arqueológicos, pero lo interesante de esta zona es que tiene las marcas de la existencia, hace miles de años, del mar. Y el mar se ha retrocedido con todo el tiempo, o sea, a través del tiempo. La idea aquí era hacer una ilustración sobre cómo se hubiera visto esa zona hace miles de años. Lo que dicen las investigaciones es que esa zona estaba llena de pantanos, de lagunas, de vegetación, también de animales, así que tratamos como de traer a la vida, de recrear de alguna manera esos miles de años atrás, y las situaciones en las que hubiera estado. Así que cuando hicimos esta ilustración, como referencia tenemos las vistas de Google Earth, las investigaciones, referencias también de humedales cercanos en el norte chico, y bueno, creemos esta página doble, que en algún momento la verán publicada también. Luego también otro tema que tocamos, también referencia al Valle de Chao, son los reúlicos. En esta zona también, Pampa de las Salinas hay algunos reúlicos, bastante sencillos, que parece que hacen referencia a constelaciones. Entonces, creamos también estas páginas doble, donde se explica un poco sobre las constelaciones, sobre qué son, sobre cómo se separan con los reúlicos, que existen de verdad en Chao. Y bueno, creo que el resultado ha quedado bastante bien. Y finalmente, la última viñeta que creamos con María Cecilia fue la viñeta sobre adobes, que tal vez es uno de los temas más importantes, porque en Pampa de las Salinas, en Chao, existe ese sitio arqueológico que se llama Los Morteros, que es uno de los sitios que tienen los adobes, probablemente los adobes más antiguos de Perú. Entonces, aquí decidimos, por ejemplo, en esta viñeta combinar ilustración con fotografías de campo, para hacer un poco más dinámico el tema. Las ilustraciones, bueno, esta ilustración muestra, por ejemplo, cómo se cortaba, cómo se tenía el adobe de los depósitos de arcilla, que están cercanos a los ríos, y bueno, las fotos de la Cecilia, se tenían uno de los adobes, que se pueden encontrar, como evidencia. Luego, otro proyecto en el que también he participado este año, y les puedo contar un poco, es, volviendo a Cerro de Oro, me solicitaron crear ilustraciones también para un cuadro de actividades para niños. En Cerro de Oro, bueno, su sitio arqueológico, como ya les he comentado, pero en las faldas del cerro, está el centro poblado del Cerro de Oro, que es el que hay varios niños, adultos, gente de todas las edades que vive en el sitio arqueológico, al pie del sitio arqueológico, y nos interesa que las personas estén en contacto con su patrimonio. Así que, me solicitaron crear estas ilustraciones, por ejemplo, podemos ver a la mano derecha este mapa, muy sencillo, de lo que la pauta era, queremos que esté Cerro de Oro, pero queremos también otros elementos, otros puntos que los niños puedan identificar. Así que, decidí hacer un mapa muy sencillo, mostrando, por ejemplo, la Catedral de Lima, el Centro del Pachacamac, la parroquia de San Vicente Márquez, y también creamos otras ilustraciones que eran más, ya a colores, un poquito más complejas, pero no tan dificultosas, como estas las cifras que fue encontrada en el Cerro de Oro, o en un personaje que es esta niña, y también Cerro de Oro de una manera mucho más compleja. Luego, también, lo que me encargaron hacer eran, ya yéndonos un poco más allá de la arqueología y del arte prehispánico, en sí, era la idea de crear estos sellos, por ejemplo, sellos de papa, o de, bueno, cualquier otro vegetal, en donde puedes hacer tú mismo tu motivo iconográfico de Cerro de Oro. Entonces, también la ilustración en este caso sirve bastante para simplificar con imágenes lo que podría demorarse uno explicándole un texto o de repente un video. Son cinco pasos muy sencillos que la gente puede ver y más o menos discernir qué cosas es lo que hay que hacer para obtener resultados. Ahora les quiero comentar, bueno, estos son los proyectos que yo he trabajado con personas, como les digo, con personas que se relacionan con arqueología, patrimonio cultural, museología, nos trabajamos por plazos, no pueden ser seis meses, puede ser un mes, cuatro meses, y las ilustraciones están sujetas a lo que ellos necesitan, ¿no? Pero también tengo esta otra parte de mi trabajo que habla sobre arte prehispánico y arqueología y está más enfocado a las redes sociales. Yo tengo bastante interés en conocer mucho más de arte prehispánico peruano, no solamente como arqueóloga, sino también como persona que le gusta el arte y sobre todo el arte del pasado, ¿no? Entonces lo que yo hago en esta plataforma es, bueno, la plataforma que usas es Instagram, me parece que es mucho más sencilla para mostrar imágenes, para mostrar eventos rápidamente. lo que hago en esta plataforma es hacer una ilustración de una pieza arqueológica, hacer un poco de contexto a través del contenido y compartirla, ¿no? con las personas que lo siguen. Pero detrás de esta ilustración siempre hay un poco de investigación, ¿no? Lo que ven, lo que van a encontrar en esta plataforma es siempre el resultado final, pero detrás de eso, bueno, estoy yo revisando fichas de museos, estoy revisando también publicaciones, revisando cualquier otra información que yo pueda añadir, ¿no? La idea, mi idea principal es mostrar todo de manera muy sencilla, muy gráfica con la ilustración, pero también a través de un texto muy corto condensar la información que yo podría encontrar en textos académicos y traducirlo para mostrarlo a personas que no necesariamente, no tienen la necesidad de saber directamente laología, ¿no? Bueno, esta ilustración que han visto es de una figurina chancay que es del Museo de Pensilvania y, bueno, formó parte de una pequeña miniserie que hice yo sobre mujeres del antiguo Perú en conmemoración del Día de la Mujer. Yo normalmente trato de trabajar con piezas que están fuera en el museo del exterior, como por ejemplo esta figurina Nazca, del Art Institute of Chicago, bueno, esta muñeca chancay que es del Penn Museum y, bueno, incluí ahí al Museo Larco porque tiene piezas muy interesantes. Siempre mi idea es trabajar con piezas de fuera porque es de alguna manera mi forma de traerlas aquí, reinterpretarlas y mostrarlas y además porque estas piezas si están lejos son un poco difíciles de acceder a menos que uno mismo se meta a las colecciones virtuales a revisarlas. En cambio, con museos peruanos, bueno, de Lima, uno puede revisar, puede ir al museo, puede quedarse ahí horas y ver las piezas directamente. Por ejemplo, esta es otra de mis colecciones, bueno, de una pequeña miniserie que dice ilustraciones sobre arquitectura perispánica. La primera es una botella Chimú que está en el Museo de Arte de Nueva York, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La segunda es también una vasija en el Chiang Kai del Virginia Museum of Fine Arts y la última es una botella Chimú del Dallas Museum of Art. Todos son colecciones que están fuera pero que pueden encontrar en esta plataforma todas juntas como si todos estuvieran en Perú. Y bueno, yo estuve trabajando en este, abrí esta plataforma más o menos en abril del año pasado y en agosto de este año tuve la oportunidad de participar en el Diseña Mali que es una serie de videos que hizo el Museo de Arte de Lima en agosto de este año convocando un poco a artistas o personas que estuvieran que se influenciaran o que se inspiraran del arte del museo o de las piezas del museo y es arte colombino colonial moderno contemporáneo entre otros así que me convocaron para hacer un video me dio mucho gusto trabajar con un museo porque trabajar con una institución cultural artística es definitivamente es enriquecedor en este aspecto y para mí que yo me estoy desarrollando en ilustración es un gran producto que creamos este año entonces hice la ilustración de esta botella Nazca les conté en este video si quieren pueden revisarlo en el blog del Mali les cuento un poco sobre las cosas que me inspiran también les cuento un poco sobre la pieza sobre los elementos de la pieza y a partir de esta idea de hacer este video me surgió la idea de además de compartir piezas con un pequeño texto como ilustraciones también compartir un poco de lo que hay en mi investigación detrás compartir más lo que ahora se llama contenido es más cultural más de investigación por ejemplo acá hice una ilustración de un personaje que encontré en un textiluario el textil se encuentra es un fragmento de un unco que pertenece a Dumbarton Oak que es el centro de investigación en Washington bueno hice una pequeña ilustración pero la idea también detrás de todo esto es contar un poco de qué cultura es cómo se puede identificar de qué cultura es bueno acá hay que este textil es Wari entonces cómo identificas este textil es Wari buscando referencias también de otras piezas por ejemplo como este fragmento de textil que está en el Centro Metropolitano Verde y a partir de ese video con el Mali me surgió esta idea de compartir un poco más allá de lo que hago simplemente la ilustración también hice una pequeña serie hace un par de semanas me parece sobre esos personajes que aparecen en un manto pintado de la cultura Nazca el manto está en el Cleveland Museum of Art del Museo Arte de la República de Smithland y mi idea era representar esos rostros de estos personajes que parece que están en una procesión en fila y lo que muchos resumen que es que están haciendo la procesión probablemente en las pampas de Nazca toda esa idea de las líneas de corredores como lugares de ritual entonces aquí también mi idea era compartir un poco de bueno ya hice la ilustración pero qué hay detrás los personajes están ricamente ataviados de adornos de indumentaria mi idea era también compartir por ejemplo cómo se ve una diadema en la vida real cómo se ve en el manto cómo se ve en la liguera cómo se ve un lúmpo cómo se ve un taparrabo entonces tengo toda esta idea de que ha surgido bueno hace poco relativamente poco de compartir un poco más de lo que hago siempre tiene un trasfondo arqueológico un trasfondo de arte prehispánico y acá les muestro la última ilustración que hice sobre estos temas yo visité la exposición que está en el Mali ahora mismo que es la exposición sobre Kipus Kipus la historia de Nudo que se inauguró hace un poco más de un mes entonces mi idea era comentarlos un poco a través de imágenes a través de ilustraciones que es lo que ustedes podían encontrar en esta exposición entonces yo les cuento un poco sobre las piezas que más me gustaron o que son que se han traído especialmente para esta exposición ven ahí ilustraciones de Kipu de un cuerpo de un objeto de madera que se utilizó como un porta Kipu una tabla Kipu una réplica de una gujana de barro y aquí también bueno lo que he estado compartiendo en redes sociales es la ilustración con un poco del recorrido que hice y en general y ya para terminar la idea es siempre a partir de imágenes a partir de ilustraciones de arte rectánico ir compartiendo todo lo que hay detrás yo creo que las ilustraciones son un buen recurso gráfico para mostrar para condensar para sintetizar información y para ponerla ahí de facto en este momento de bueno en esos tiempos en esos años de inmediatez donde lo visual lo animado resalta más creo que la ilustración es un buen vamos a esperar a carol parece que ha habido un problema técnico ¿verdad Luchito? sí a mí también se me cortó la transmisión vamos a esperar a que ingrese de todas maneras igual estamos viendo aquí que hay unas cuantas preguntas relacionadas al trabajo de Carol vamos a esperar a que reingrese para continuar sí mientras tanto comentarles a nuestro público bueno gracias por acompañarnos la presentación de nuestra invitada va a terminar en unos minutos y luego de eso vamos a pasar a comentar las preguntas preestablecidas les invitamos a que si ustedes tienen cualquier consulta pregunta comentario lo que quieran conversar con ella lo escriben a nuestro chat y nosotros vamos a hacerlo ya está ella de vuelta vamos a si no te preocupes estaba en que decías que en este mundo de inedites la ilustración puede servir para eso es lo que yo me corto en la última parte o sea sí no solamente decía que bueno yo tengo estos tipos de trabajo que bueno básicamente es ilustración pero trabajo por el lado de los clientes como les comenté con las instituciones y también trabajo de alguna manera en redes sociales y me da mucho gusto que las personas sean muy receptivas a este tema de la ilustración que se esté difundiendo porque es un buen recurso visual que va directamente a la imagen va directamente a lo que necesitamos mostrar y necesitamos saber pero así de facto la información llega mucho más rápido si es suave y esa era tu última tu última diapositiva claro sí esa era ya ya entonces este justo bueno hemos tenido problemas técnicos con con Ciro Tello entonces ahora solo vamos a tener tu presencia en el evento y en verdad tu charla es súper interesante porque bueno yo te conozco nos conocemos hace años y yo obviamente conozco un montón tu trabajo pero hay cosas que no sabía entonces me ha gustado poder verlas y poder escucharlas de ti porque nos explicas un poco sobre eso he visto que has hecho bastante trabajos con trabajos para para público infantil o sea para niños eso es súper interesante y de hecho esto mi estilo de dibujo no es algo tan complejo no es muy complicado entonces creo que las que han visto mi trabajo que son estos parqueólogas que les mencioné bueno Francesca Fernandini de Cerro de Oro y Cecilia Mauricio de investigaciones en Chao han visto que mis dibujos tienen potencial con niños pueden ser bien asimilados por ellos yo feliz de colaborar en donde sea donde necesiten las ilustraciones yo ahí ahí puedo estar ajá una cosita ahorita Ciro nos ha comentado en la transmisión que está conectado vamos a esperar unos minutos a ver si si se puede conectar finalmente para seguir con su presentación y de ahí seguir con las preguntas sí ya bueno de todas formas a nuestro público en pantalla están viendo las preguntas que vamos a pasar a discutir a continuación como les digo si si ustedes tienen alguna otra consulta bienvenidos les invitamos a comentarlo en nuestro chat ojalá no vuelva a pasarlo nunca nos había pasado eso se puso todo negro de pronto me parece muy raro creo que me agarró en la última parte creo que sí sí y justo estaba concluyendo así que creo que el mensaje ha llegado la presentación se ha visto en general todo bien se ha escuchado bien entonces vamos a ver si 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 se se conecta te voy te voy comentando hemos recibido saludos ahí tenemos público la mayoría de aquí de Lima también desde la selva de Acucho Lurín de Argentina por ahora esos son los las personas que nos han comentado desde dónde nos están siguiendo y este hay una pregunta puntual que nos dice en dónde se pueden ver tus dibujos tengo una una cuenta de Instagram que creo que es un par de anunas que es mi mismo nombre C C de casa Rodríguez R O M y ahí pueden ver mis dibujos trato de mantener una un un horario por así decir no puedo subir ilusiones cada semana dependiendo de lo que hago o dependiendo de lo que me interesa entonces ahí me pueden encontrar pero igual terminando la transmisión tal vez puedo dejar un comentario en Facebook para que ahí si se quieren por si acaso les voy a poner sí ese es sí exacto y si necesitan no sé más información también me pueden contactar por eso igual al final les comento al público al final de la presentación vamos a tener un tiempo para ver todas las redes de nuestros invitados voy a dar paso a si necesitan o sea participación también lo pueden contactar por eso igual al final les comento al público al final de la presentación vamos a tener un tiempo un segundo por favor voy a coordinar esto parece que parece que estaban rebotando el audio los he muteado todos por si acaso no se asusten si lo quizás tengas dos dispositivos abiertos por ahí quizás está rebotando uno con otro si muteas uno estaría solucionado es así voy a volver a abrir tu audio los he muteado todos por si acaso no ah no sigue si tienes audífonos quizás a ver voy a volver a abrir tu audio no mira este sucede que cuando hablo o cualquier cosa del audio del evento está saliendo en tu en donde estás conectado entonces se está cruzando eso con con tu con tu propio micro entonces si le bajas el volumen o lo muteas ahí estaría solucionado voy a volver a activar tu audio para ver hola hola ahora ahora ¿está bien? sí ¿buenas tardes? sí perfecto sí ahora me escucho ¿qué tal Ciro? ¿cómo estás? muy buenas tardes con todos bueno el enlace no han respondido a mis correos y resulta que ya cuando hayas le he escrito a un compañero que me ha hecho la invitación y no no me ha contestado hasta ahora no no te preocupes creo que hemos tenido un problema con la dirección de correo porque me imagino eso habrá sido pero no no hay problema estamos aquí y continuamos con la presentación ¿tienes algún PPT para presentarnos? sí bueno acá hay una se llama una opción para poder iniciar sí que sale debería decir compartir pantalla o share screen ahí ya y ahí eliges tu presentación y yo la muestro aquí listo a ver dónde está ventana de aplicación dice sí ahí eliges este wordpoint primero a ver aquí está ¿está? este ¿está? sí lo lograron ver está sí adelante puedes comenzar gracias primero quiero presentarme soy Ciro Félix de Yorroca ¿me escuchan todos? sí te escuchamos Ciro bien bueno ya me presento Ciro Félix de Yorroca arqueólogo y artista visual regresado de la universidad de San Cristóbal de Huamanga en arqueología y de la escuela de bellas artes Felipe Guam Poma de Yala de Ayacucha bueno he estado desarrollando algunos trabajos autofinanciados prácticamente me apasiona bastante el arte y ahora quiero compartir un poco empezando desde el 2016 que empecé mi trabajo de campo todos pueden observar la imagen que dice cuaderno de campo ¿todos observaron? perdón no observamos tu ahí dice cuaderno de campo bueno este es mi cuaderno de campo empecé y ni bien egresé de la universidad bueno el director el arqueólogo José Ocha Toma el doctor me invita al proyecto Wari para poder trabajar y bueno mi cuaderno de campo prácticamente les encantó me gustaba bastante cada material que se podía registrar como se puede mostrar hice un dibujo así de manera rápida utilizando el mismo material prácticamente calcándolo porque el dibujo arqueológico te exige exactitud y es el primer registro antes esto no es un trabajo de gabinete todavía sino es el trabajo de campo y bueno vi un poco mi imaginación mediante los materiales y empecé a crear así personajes como lo que se muestra en el lado izquierdo y en uno de esos días como caso anecdótico le voy a mencionar que llega la arqueóloga Patricia Noblach la que realiza una serie de tipología de personajes Wari ella lo llama agentes y en ese sentido por defecto estuve ahí en el campo y pasa por el área donde estuve excavando excavé tres eas el espacio arquitectónico más grande el EAU del sitio arqueológico de Wari específicamente Monchachayo se llama y observó mi trabajo mi dibujo por defecto digo como un accidente y para colmo ella tenía en sus pequeñas hojas que ella cargaba una secuencia de personajes pero de manera no tan acabado pero me mencionó de que era un agente y de ahí me interesó un poquito más bueno eso es como algo anecdótico y luego cada material que uno registra en el campo tiene que ser exacto tiene que ajustarse porque la disciplina arqueológica te exige exactitud como ya había mencionado y se encuentran materiales así fragmentados como en este pequeño este mortero fracturado intenté utilizar la línea siempre dibujaba directamente con un pilot simple y luego también encontrábamos hallazgos estos hallazgos sí son un poco más elaborados y puntualizaba lo que más me interesaba los motivos los diseños en S Wari se caracteriza por tener estos motivos esto lo vamos a encontrar en detalle en ese libro famoso de Dorothy Mensen que hace su clasificación tipológica continuamos y luego registré todos los materiales que podía se podía encontrar en cada capa que son asadas asadones una especie de ilustración hasta isométrica de una cista recordemos y ahí me di cuenta de que las cistas todas las cistas no son no son yo pensé en mi formación académica que las cistas son tumbas todas las cistas no son tumbas sino son graneros subterráneos también bueno también acá tenemos un pequeño tazón a partir de un fragmento uno ya reconstruye la forma por eso es que se muestra el borde y la imagen la ilustración que tanto me gustaba y algunos óseos que aquí se notan el tamaño real es el pequeño los dientes y el tamaño un poco más relativamente más grande para mostrar los detalles es un diente extendido es un diente humano que se pudo encontrar en una de las cistas bueno esta cista aquí es un pequeño dibujo a mano alzada la mayoría de los dibujos que realizo es a mano alzada por mi por mi formación también creo que estoy más acostumbrado a hacer trabajo en el cuaderno es un bueno lo que William Isbell el arqueólogo que todos lo conocemos menciona de que él a yo registró tumbas en forma de bota es el famoso una de sus clasificaciones y pudo corroborar en esa excavación encontré esto bueno ese es a modo de de introducción ahora quiero mostrarles no sé si me están escuchando si hicieron no te preocupes tú dale nomás si se escucha y se ve perfecto ya bien ahora hice un pequeño un trabajo de investigación bueno todo trabajo de investigación son aproximaciones quiero un poco destacar en ello porque a veces me han refutado muchísimo hasta investigadores me han refutado de hecho esa es una investigación que se aproxima más no se llega a una verdad absoluta no es matemática digamos así estamos trabajando con sociedades antiguas pretéritas y los materiales que encontramos en distintas investigaciones excavaciones nos sugieren una determinada función bueno lo he denominado personajes wari la exposición se realizó el año pasado en julio justo contemporáneo con el coloquio internacional wari y ahí investigadores vinieron a la exposición bueno creo que continuará bueno una de las intenciones era buscar la recreación temática de personajes wari bueno como yo he estudiado en la escuela de bellas artes y también en la universidad de San Cristóbal mi bandera siempre va a ser wari voy a defender esta cultura que la base principal y su capital estuvo en Ayacucha y bueno eso me llena un poco de orgullo y también ha sido insumo para la creación esto lo recreo de manera realista como utilizando como modelo la cerámica decorada recordemos que la cerámica wari es muy diversa tenemos escultórica y también el estilo pictórico este precocción propongo importar la imagen de los personajes de la cerámica a cuadros bidimensionales pintados al óleo de personajes seleccionados la investigación se sostiene técnicamente a la corriente del realismo a nivel general bueno continuamos el marco referencial son muchos lo voy a solo mencionar algunos Luis Montero recordemos que casi a finales del siglo o a mediados y finales del siglo XIX retrata los funerales de Atahualpa es impresionante ese cuadro que prácticamente hace todavía una secuencia porque él lo pintó en Europa en Italia y lo transportó en barco primero llegó a Argentina luego a Chile y en cada lugar que llegaba hacía una exposición y me pareció fabuloso el cuadro de Montero lo vamos a ver enseguida y también bueno de Novloch que ya había mencionado su nombre ella hace una tipología de personajes tomando como en cuenta los tocados la pintura facial o tatuaje como algunos arqueólogos lo mencionan Ricardo Huise también es un artista visual que hace las pinturas de Pachacama que tomo como referencia para referencia paisajística la cruz también es una tesis que lo titula dibujando un inca representaciones visuales de los incas según ilustraciones gráficas en la lima metropolitana bueno esto me ayudó bastante para poder identificar la tipología de incas pero en este caso no voy a dibujar no iba a representar a incas sino a los guaris y y la única la única referencia que tenemos son ellos de distintas y bueno también Mancilla Mancilla Rojas que él hace una tesis de un espacio ceremonial en la época Oari pero lo que más me interesa es su capítulo cuarto donde ahí menciona y publica unos motivos de personajes civiles sacerdotes miembros del ejército bueno también este también defino lo que es la cerámica es una cerámica bastante la primera definición para que hace para Oari podemos encontrar este de John Rowe también a Dorothy Menzel que es mis dos fuentes más importantes también tomo a Juan Poma de Ayala un poco atrás ya listo Juan Poma de Ayala que él en sus crónicas en sus crónicas menciona dos ilustraciones que me interesa bastante destacar el primero es los huiracochas los huiracocharunas y luego es el otro es huari huari huiracocharunas ¿no? esas esas dos dos ilustraciones como que hace referencia ¿no? la primera imagen él tiene una influencia católica todavía diríamos porque él menciona que bueno es todo una polémica él hace dibujos lineales nada más y es muy interesante ¿no? los detalles un artista bueno soy muy observador y cada detalle cuenta muchísimo bueno también esta es una ilustración de casi finales de 1851 de Prescott es un historiador es es una imagen del Inca ¿no? es promesa del Inca para conseguir su libertad contra Pizarra pero todos lo conocemos bueno eso de aquí es lo que les había mencionado es los funerales de Atahualpa de Luis Montero en realidad tiene bastante polémica esto el único personaje que se asemeja al bandino es el personaje yacente que sería el Inca los demás las damas que se puede visibilizar son de origen o sea su biotipo es europea y al fondo la arquitectura también no es Inca sino es bueno son préstamos ¿no? también tomo las ilustraciones del Inca historiográfico ¿qué quiere decir? porque las ilustraciones que hicieron para National Geographic tomaron datos arqueológicos y datos históricos a ese se le llama el Inca historiográfico que se aproxima más a la realidad ahí se puede mencionar en el extremo izquierdo al óvulo extendido ¿no? con una orejera ¿no? que realmente así debió ser actualmente creo que en algunas partes del mundo se puede visibilizar usualmente del continente africano esas tribus que me fascinan bastante me hace recordar eso hay datos así que me ha llamado la atención hasta los calzados que como ahora también trabajo en el museo arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano de Boitera estoy haciendo el registro y estoy comparando ¿no? con los materiales y me he notado que me he aproximado más no he llegado todavía a la a la verdad ¿no? bueno acá también muestro un poco de los paisajes de Ricardo de Ricardo Huysen que es de Pachacama es la pirámide número 2 colección privada bueno y finalmente para entrar a mi trabajo es este guerrero que cuando uno visita Huamanga se va a topar con este guerrero se parece a un personaje de Marvel a Thor pero es un personaje Wari es un guerrero está sosteniendo una porra en la mano bueno derecha y en el hombro está un halcón Huamanga la palabra Huamanga es Quechua viene del halcón Huamanga este guerrero fue realizado por el por el escultor Torres el escultor Robert Torres ¿no? continuamos bueno ahora sí voy a mi trabajo a mi metodología lo utilicé hice una recopilación de personajes de la cerámica de manera así a nivel general bueno es un término que me he olvidado pero se hace una selección a lo que a uno le gusta ¿no? es lo que me ha interesado más que nada y he podido distinguir de la siguiente manera he distinguido los tocados y he notado que hay tocados desde los más sencillos hasta los más complejos que pueden ser los del gorro de cuatro puntas como se puede ver aquí ¿no? cheurones grecas rombos etcétera todos son de textiles y esto está contrastado con la textilería bueno también he identificado las pinturas faciales esto me ha ayudado el trabajo de Patricia Noblech para poder distinguir y también para distinguir a lugares a espacios a territorios ¿no? y también por qué lugares se ha podido encontrar también pinturas faciales perdón las facciones los gestos ¿no? cada rostro nos expresa una actitud buena en comparación con los moches los moches eran fabulosos ¿no? pero todavía se puede en los hallazgos se puede identificar personas que están chachando su coca que están furiosos que están con una sonrisa entre otros luego también los accesorios he identificado las narigueras las orejeras los brazaletes bueno continuamos he identificado los uncus en esto me ha ayudado también textos de la textilería y se ha podido notar que los uncus femeninos y masculinos difieren en muchos sentidos y en colores bueno también he identificado las armas he contrastado con los materiales arqueológicos y los contextos las armas defensivas y también ofensivas bueno objetos que portan los personajes usualmente los personajes huari se identifican porque portan usualmente las varas varas o animales acompañados como halcones en calzados también se ha podido notar que algunos llevan calzados algunos se sugiere un tipo de calzado en los materiales móviles se ha podido detectar en algunas representaciones visuales de la cerámica huari elementos como balsas o canoas bueno ahora voy a les voy a mostrar mi trabajo como resultado salió este personaje lo hice para es un cuadro enorme pero lo he modificado le he dado algunos toques para el coloquio internacional huari y resultó así bueno es el coloquio que se realizó el año pasado es este personaje que nos acompaña bueno usualmente me han criticado este personaje lo siguiente se menciona de que en la época prehispánica los personajes tenían cabello largo eso los datos etno históricos mencionan de que los incas cortaron el cabello con pedernal el único inca que tenía cabello largo que lo mencionan es el último inca Tahuelpa como dicen y en las cerámicas se sugiere bastante el cabello corto se sugiere menciona porque no todos tenían cabello corto bueno este es el catálogo que hice del año pasado exposición de pintura personajes huari que lo realicé en el centro cultural de la universidad y también este año a inicios de este año antes de antes de la pandemia en el en el museo del Pedro huelma bueno como resultado tenemos este cántaro es bastante muy conocido que es de Pacheco Julio Cetello lo encontró en abundante más de no sé cuántas toneladas 300 toneladas mencionan pero entre todos ellos la mayoría de las cerámicas eran restituibles se podía unir las piezas y esto me ha inspirado muchísimo en esta cerámica sus rasgos también he recibido algunas críticas bueno las críticas porque te ayuda a mejorarlo contrastando con el material arqueológico las facciones hay una similitud hay unas intenté que sea similar de hecho en algunas cerámicas caragoyete de la cerámica huari no todos son aguileñas quiero mencionar quiero destacar eso es la nariz básicamente es bastante perfilada es bien recto es el detalle que he podido descubrir en la observación el unco es damero y las manos de las cerámicas están en el pecho en la actúa del pecho y yo estéticamente para dar dinamismo al cuadro puse esta postura que pertenece al bueno al manierismo un poco y también a lo que utiliza Rembrandt esos grandes artistas recordemos que he revisado también a esos autores continuamos el otro personaje es este fragmento ambos son pinturas pero el lado izquierdo es un fragmento nada más del caragoyete que me ha inspirado para ser este personaje bueno ya le he aumentado algunos accesorios las cuentas las flechas las flechas y el teatro bueno aquí hay otro personaje que me ha inspirado con este personaje este ha sido encontrado en las excavaciones de Conchopata en los años 90 y 2000 publicado por William Isbell he transportado prácticamente como lo que hicieron otros artistas de National Geographic pero para el caso Inca las armas ofensivas y defensivas el tocado la pintura facial bueno la balsa faltaría simplemente acá es un fragmento nada más bueno aquí está el cuadro completo el fondo como pueden apreciar es el templo en D de de la ciudadela Wari de Yakutsu bueno el otro personaje también tiene los saqué de una pequeña botella pero esta esa cerámica no contaba con la parte del bollete es el cuello en este caso ya es incorporado esta cabecita esta cabeza pero todo si es genuino bueno comento también antes de continuar que en la exposición vinieron todas las personas y se dieron cuenta que que representar nuestro patrimonio nuestra arqueología mediante trabajos artísticos es muy interesante porque les llena de una sensación muy distinta ¿no? es muy distinto a poner en un trabajo científico solo el dibujo arqueológico así frío o casi no lo entienden no llega más ¿no? y un cuadro artístico llega a muchas más personas lo que me dijo entre eso bueno acá tenemos también revisé un libro de González Carré y también de bueno de sus investigaciones que pude sacar algunas iconografías solo me centré en personajes humanas y lo representé ¿no? por ejemplo aquí está el famoso personaje encontrado en Vilcabamba y también en 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 Guari mismo bueno acá es un detalle he cuidado cuidadosamente he observado los detalles por ejemplo mi brazalete es lo es hallado en Espíritu Pampa ¿no? me he empoderado un poco el arte tiene esa esa cualidad ¿no? el pequeño vaso que se sostiene es el tipo tipo lira del estilo viñate ¿no? famoso es el estilo que ha transitado más en el territorio peruano bueno es un personaje que está haciendo un rito siempre a los elementos arqueológicos hay que darle vida hay que darle un contexto de vida en este caso es un personaje un guerrero un cinchi que está haciendo un chaya ¿no? a los apos siempre tiene le introduzco a mis trabajos contenido simbólico y prácticas rituales bueno este último cuadro es algo muy importante para mí porque empecemos por la parte inferior izquierda es una cerámica que usualmente se encuentra en contextos domésticos y es y las huellas de uso tiene quema en la parte interna y siempre he intentado plasmar y eso es lo más próximo que he podido realizarla ¿no? se hacían quemas para poder hacer un saunerio por acá en la parte en el vértice inferior derecho se puede visibilizar cuencos tazones también como una especie de cerámicas con vertedero y en la parte final tenemos un cántaro enorme el más famoso que lo saque de las publicaciones todos los elementos están lo saque de las publicaciones también la dama que sostiene un plato de estilo huamanga como he trabajado como un contexto son personajes femeninos este cuadro surge también a raíz de una crítica que también he tenido que me menciona que por qué plasmaba solo a caballeros o a varones el género masculino y bueno y también reflexioné ¿no? tiene razón y sí realmente las mujeres han construido también la historia con muchos hechos importantes uno de ellos es la cura ¿no? bueno es un contexto de medicina luego una conclusión preliminares que había mencionado concluimos que las piezas antropomorfas de la cerámica fueron probablemente eficaces o vehículos utilizados para la sociedad huari para propagar identidades personales o colectivas socialmente reconocidas ¿no? y demuestran las relaciones de poder entre los personajes y su medio que los rodeaba bueno eso es preliminar bueno mi proyecto futuro es lo siguiente haciendo una revisión bibliográfica me topé con muchas mucha información riquísima sobre todo etnográfica y bueno hay un hay un pequeño mito un mito una leyenda mitificada ya digamos entre real y y no real mencionan los 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 padres rumi dice ¿no? recordemos que en Ayacucho en la capital se hallaron trece monolitos y esos monolitos tienen un origen mítico bueno encontré ese mito y lo estoy plasmando en una historieta bueno todavía está emborrador como pueden apreciar pero a mí me gusta hacer más este explorar directamente sobre el papel ¿no? como se puede mencionar bueno acá es un personaje siempre en este mito hay bastante violencia hay hay indolencia y bastantes ritos los personajes facciones lo estoy mostrando aquí bueno es un cuadro que que logré venderlo ¿no? tiene bueno ya es es neo neo inca ya digamos es un cuadro utilizando la el insumo prehispánico por ejemplo en la parte final está el muro inca es un rostro contemporáneo bueno lo saqué de un catálogo de un ícron me pareció interesante el perfil y lo puse la pintura facial wide luego con un adorno una orejera bueno eso es un poco es un detalle de la orejera del avance bueno es otro cuadro pero ya es utilizando el insumo prehispánico para hacer trabajos artísticos y que se les te genera una atmósfera muy distinta y también para poder un poco aproximarme yo quería saber cómo se siente hacer una cerámica y es mi primera réplica que hice en el laboratorio de cerámica de la universidad es un estilo bueno esta cerámica la mostré a Lumbreras y Lumbreras me refutó también algunos detalles y bueno uno estamos aprendiendo siempre estamos en ese camino listo y finalmente es un mural también con motivos prehispánicos yo soy muralista como les había mencionado realizo murales también el año pasado estuve en el proyecto Wari no los estoy publicando por respeto de autoría muchísimas gracias hola hola muchas gracias Ciro por presentar nuestro trabajo realmente muy interesante y creo que nos ha quedado una idea más clara de todo el proceso de investigación que hay detrás de todas estas obras que ustedes hacen y justo ahora nos toca pasar a las preguntas entonces ya tuvimos la presentación de Carol hemos tenido la tuya todas las personas que nos están viendo han podido observar tus trabajos su experiencia que es algo que han estado construyendo todos estos años y ahora vamos a pasar a las preguntas preestablecidas de la sesión entonces vamos a empezar con la primera y los invitamos a Carol y a Ciro a los dos responder de la manera más libre que se sientan pues la primera pregunta es justamente y esta pregunta va un poco analizando tal vez las facilidades y los limitantes que hay en el Perú y también comparando con otros países ¿cuál es el estado de ilustración arqueológica en el Perú? entonces no sé si nos pueden hablar de eso no sé quién quieres empezar por eso si comienzo yo creo que bueno el estado de la ilustración arqueológica en Perú es un poco complicado de hablar de eso porque tal vez como ilustración arqueológica en sí la disciplina de repente no está muy difundida no existe o sea no existe en ese compás bueno hay gente como Ciro con otros arqueólogos que más que nada son arqueólogos que realizan dibujos e ilustraciones entonces de ahí parte de la disciplina pero hay también este grupo por ejemplo de ilustradores que solicitan hacer trabajos relacionados con la arqueología creo que viniendo de ambos puntos se puede ir creando se puede ir construyendo algo más a futuro pero creo que hay gente como bueno como Ciro como yo como otras personas que están construyendo como ilustración enfocada hacia la arqueología en algún momento más científico que el otro lo de Ciro por ejemplo nos tocaba que tiene muchas referencias de evidencias arqueológicas pero siempre está este aspecto de agregarle algo personal y ir un poco más alejarse un poco de la realidad y yo creo que la idea es tratar de hacer lo mejor posible con las evidencias que tiene entonces yo diría que el estado de la ilustración arqueológica que se está construyendo en Perú creo que ha habido un hueco significativo desde antes que también hay ilustraciones muy muy antiguas y me parece que se está retornando y también en plena construcción Ciro no sé a ver si bien con respecto a la primera pregunta ¿cuál es el estado de la ilustración arqueológica en Perú? bueno todavía no está difundido bueno yo lo el 2016 el 2017 recién vi las publicaciones tuve acceso al cuaderno de Julio Cetello él trabajó con artistas pero de una manera más estética una estética visual y bueno el año pasado cuando tuve la oportunidad de salir del país también me fui a Argentina y ahí me topé con otros ilustradores mucho más especializados ellos hacen como nosotros en escala real lo que me fascinó más es lo de biología hay especialidades sé que acá en arqueología también trabajamos con muchísimos materiales cerámica lítica textilería y cada material es todo un mundo solo trabajar en cerámica es es toda una especialización y puede notar de que en otros países te dan ese debido peso soporte es más para cada para cada proyecto debería haber un ilustrador o ilustradores diríamos especializados para poder formar así como se forma en escuela de campo para la arqueología que también es muy importante la ilustración es una vía recordemos que en el indigenismo también acompañó a la ciencia estos estos artistas ¿no? para poder plasmar nuestra vivencia y fue un punto muy importante para poder conocer a nuestra gente ¿no? a nuestro introducirse directamente en el alma de las personas que ese es el es el sustrato de cada investigador ¿no? recordemos que ese es nuestro nuestro legado ¿no? bueno eso sería con respecto a esa pregunta muchas gracias Ciro o Carol por las respuestas este Carol en tu presentación vimos el trabajo que haces con el público infantil con niños y niñas en más de un sitio y tú Ciro me gustó mucho lo que nos contaste de cómo la gente al ver las pinturas de tu exposición se acerca de una forma necesariamente distinta ¿no? a ver una a un dibujo técnico pónganse de una cerámica al ver a la gente en una pintura activa haciendo cosas hay otro acercamiento entonces creo que esta segunda pregunta ya la han respondido de alguna manera cada uno en su exposición pero digamos si ustedes pudieran enumerar o resumir ¿qué otras áreas además de la ciencia cubre qué otros usos puede tener la ilustración arqueológica qué otros efectos han visto ustedes que tiene en la sociedad además de la ciencia quizás Carol puedes comenzar con esto sí bueno básicamente para lo que para lo que me han solicitado ilustraciones por ejemplo son para fines de mediación este espacio que está entre las investigaciones tal vez un poco más más densas aplicar estas estas ideas a un a un público más más general gente que no necesariamente tiene que ver con la arqueología y temas relacionados de cultura entonces creo que para mediación para fines de mediación la ilustración sirve bastante luego bueno ilustraciones para ejemplificar textos por ejemplo publicaciones supongo que para actividades no hay instituciones también no hay participación o ciro entonces sí tiene varios fines no sé si es algo visual si es algo gráfico creo que va mucho más que ya de los científicos siempre plasmar ideas en imágenes y pueden tener un y si hablabas de de la verdad de mostrar de querer mostrar la verdad con la ciencia dijiste incluso que no es matemáticas eso me me llamó la atención y ¿qué otros fines has visto tú has trabajado tú además de la ciencia como dice la pregunta ya bueno con respecto a su pregunta ahora vengo laborando en museos el año pasado también trabajé apoyé como voluntario en el museo de Iacucho de la ADC y ahí pude participar también en ciertas actividades sobre todo museos abiertos y lo interesante del arte es de que utilizar la arqueología la simbología que encontramos ya sea en la textilería en la en la cerámica y plasmarlo ¿no? utilizar también la la moda actual bueno como a modo de anécdota voy a mencionar creo que se se apresta mejor con las anécdotas que los niños están bastante les gusta en las caritas pintadas en Halloween digamos ¿no? contextualizando en estos tiempos y lo que hice es como hay esos personajes que tienen esos pintores facial y esos detalles se me ocurrió hacerlo a un niño ¿no? y tomarle foto y el niño estaba feliz ¿no? no sabía a qué se parecía pero estaba feliz y era motivo de de gracia también ¿no? y también veía de que bueno por ese lado es para acercarse a la la población por otro lado de la ciencia es de que siempre el arqueólogo va a buscar datos verídicos ¿no? para poder contrastar una hipótesis y hasta qué punto está en lo correcto y lo que noté es de que la gente del común como menciona la señorita también mencionan de que estereotipos ¿no? por ejemplo del cabello largo de que no utilizaron calzados de que una serie de detalles aunque un arqueólogo sí lo podría explicar y yo mencionaba ¿no? yo me puse a pensar a mí mismo ¿no? pero ¿por qué si el arqueólogo sabe todas estas informaciones ¿por qué no lo vuelca? y hacer una ilustración me encantaría en realidad trabajar un proyecto digamos de excavaciones estricto desde cero y hacer una secuencia hasta ocupacional ¿no? con todas las áreas de actividad ¿no? ya sea un taller un lugar ceremonial y con los datos y bueno me he aproximado no sé si irá mucho o poco pero voy ahí ¿no? me gusta yo ahora actualmente realizo autofinanciado ¿no? si trabajo también en el museo no es tanto porque ellos financian las ilustraciones que realizo sino que para mí es puedo ver el material en vivo digamos una porra un hacha etcétera pero sí cumple una función social de aproximación de la verdad a la población del patrimonio que tenemos todos nosotros los peruanos resumirías gracias ¿neurila? sí gracias por las por todas las respuestas que nos están dando ya estamos teniendo algunas preguntas en en facebook y ahí las vamos a contestar una vez que terminemos estas preguntas la tercera pregunta pues está relacionada con un poco la inspiración ¿no? porque ustedes pues son arqueólogos pero también son artistas ¿no? entonces hay esta combinación que es súper fascinante y como artistas pues tienen obviamente obras tienen autores que los inspiran ¿no? y determinados elementos que ustedes se sienten muy atraídos ¿no? para poder plasmar sus obras entonces pues la tercera pregunta justamente va relacionada a eso ¿no? ¿qué obras, autores en este campo te han servido de inspiración? me parece que Ciro ya mencionó ¿no? algunas fuentes por ejemplo ¿no? que él ha revisado entonces primero empezamos con Ciro y de ahí continuamos con Garo yo creo que ya había mencionado que siempre todo artista todo científico tiene una referencia no crea de la nada nada sale de la nada de la nada ¿no? como decir y lo que yo tenía el insumo arqueológico pero cómo hago mis personajes cómo hago la proporción la escala la escala real cómo plasmo en un en un formato bidimensional ¿no? y es así que yo recurro a los autores clásicos como yo utilicé la técnica del realismo que tuve que revisar el realismo ¿no? del realismo francés de hecho el realismo también tiene corrientes derivaciones ¿no? del romanticismo ¿no? y yo me considero un artista romántico algo así ¿no? que busco lo ideal algo así ¿no? pero también en la academia nos han enseñado la proporción el dibujo académico eso queda como como un apoyo básicamente como para autores peruanos bueno Luis Montero ¿no? ya les había mencionado él que me fascina muchísimo ese autor eso sería mi inspiración gracias claro no sabes si nos quieres compartir tus elementos de inspiración sí bueno en mi caso claro lo que dice Ciro es interesante porque siempre necesitamos referencias nuestras referencias son claro las evidencias arqueológicas pero también referencias de artistas de obras como dice claro plasmar algo en tres dimensiones en un formato 2D dimensional es complicado ¿no? bueno en mi caso mi inspiración de obras son las mismas piezas ¿no? si ustedes ven las inspiraciones que yo he hecho son son de alguna manera una versión más caricaturesca ¿no? ser uno uno una manera de las piezas entonces me inspiran los colores me inspiran las formas y lo que represento pero si hablamos de personas yo creo que mi inspiración mayor puede ser Elena Iscue que es una artista de la época moderna del norte peruano ella también ilustradora realizó un montón de trabajos relacionados a áfrica que el latino peruano ella creía bastante en el poder del arte del pasado y tenía que ella creía que este arte tenía mucho potencial para inspirar a los niños para que conocieran desde su antepasado desde muy pequeños y para que se sientan orgullosos del país en el que viene nacido entonces de alguna manera para mí también me contagia esa sensibilidad de compartir los dibujos las ilustraciones con todo el mundo con toda la gente que esté dispuesta a entenderlos a recibir la información y también por otro lado me gusta la manera en que sintetiza por ejemplo las ideas a través de dibujos que ya van un poco más allá del arte precolonial ella también decía por ejemplo pósters de perfumerías bueno de perfumes franceses tiene también algunas esculturas pequeñas bastante interesantes entonces todo eso creo que me inspira de ella hay otra autora también que bueno es arquéóloga también y es artista visual se llama Cristian Plados ella también tiene varios lienzos varias pinturas al óleo que son sobre los moches más que nada son sobre sobre batallas sobre ceremonias de los moches y tiene un estilo mucho más realista se parece bastante a lo que ha sucedido se parece bastante a lo que hacen otras otros artistas y me interesa esa idea de representar escenas pero ese realismo creo que es algo que solamente se consigue con conocimiento técnico y es algo que depende del estilo de cada ilustrador gracias a ambos por su respuesta está bien interesante conocer como el proceso de hacer esto ahora pasando a la cuarta y última pregunta no sé si es porque ahora las redes sociales nos dan acceso a más gente más creadores o si efectivamente la ilustración y la arqueología parece que cada vez más se está viendo en el Perú pero personalmente yo cada vez cada día parece que veo nuevos artistas nuevos autores nuevas producciones muchas perspectivas diferentes tú Ciro por ejemplo ya o bueno ambos ya están mostrando un pasado mucho más allá de lo Inca mucho más allá de lo que quizás tenemos todavía en la cabeza como pasado cristánico y entonces como personas que ya han avanzado algo en este camino ¿qué recomendaciones podrían darle a alguien que un estudiante de arqueología quizás un estudiante de arte quizás también que quiere iniciarse o seguir un poco ese camino ¿qué tips qué consejos desde su experiencia podrían brindar? quizás Ciro te escuchamos con respecto a la pregunta en este camino bueno he encontrado muchísima dificultad lo primero es la bibliográfica lo bibliográfico es un poco escaso pero sé que hay plataformas para poder descargar textos la idea es primero tener un presupuesto visual de todas las representaciones en este campo la arqueología y elegir una rama digamos o si uno quiere experimentar que experimente que sea de manera libre recomiendo que sean libres en escoger y no tengan temor al fallar porque en el proceso uno va formándose la crítica va a ayudar a que uno se afine muchísimo se afine muchísimo por un lado es de que también yo recién este año he tenido mi cuenta de Instagram y era fabuloso porque me ha ayudado a conectarme con otros artistas uno de esos también les recomiendo que se conecten con personas de su misma rama o algo así con interillustradores hacer charlas foros o hasta experiencias creo que ahora que todo es redes sociales bueno solo he hecho dos en vivos nada más sería genial hacer dibujos en vivos ahí me encantaría de verdad solo que recién me estoy adaptando a todo esto a este proceso digital usualmente solo a más era Facebook nada más pero ahora ya estoy un poco abriéndome campo se podría realizar también en grupo así artistas ya sea administradores arqueólogos hacer publicaciones no necesariamente imprimirlo sino hacer una especie de libros en PDF pero haciendo una secuencia lógica puede ser digamos como se hizo el coloquio internacional Wari solo se habló de Wari nada más y acentrarse creo que es la única manera para poder aprender empoderarse de nuestro pasado porque creo que nuestro pasado también nos ayuda a dar las claves entender ciertas necesidades yo que también trabajo en un valle veo también en la configuración geográfica es muy importante la arqueología también ve ese lado y un paisajista que se una con este tipo de investigaciones sería fabuloso un paisajista tiene muchísimo muchísimo insumo para crear y también para publicar yo pienso que se debería publicar mi última recomendación un poco como aclarando si algún ilustrador que lo publique que publique es ahí donde se aprende gracias gracias Ciro este claro te escuchamos si que recomendaciones tendrían para alguien que quiera iniciarse en esta profesión bueno primero hay que educarse en lo que es dibujo desde el lado por ejemplo de la arqueología si una persona es arqueólogo estudiante de arqueología y quiere dedicarse a la ilustración es porque ya tiene algo de conocimiento de dibujo de dibujo técnico de de varios temas relacionados a la gráfica entonces creo que bueno lo que yo hice por ejemplo fue por varios años me preparé bueno de manera autodidacta o también haciendo cursos de dibujo técnico porque creo que siempre el dibujo es una base es una base fuerte a partir de un dibujo bien estructurado o bueno a partir de conocer las reglas de dibujo de repente proporciones de personas de arquitectura de edificios de enfoques a partir de eso ya se puede todo puedes ir por la rama que tú necesitas en este caso y entonces lo primero que tendrían que hacer es llevar cursos de dibujo ahora en estos tiempos todo está mucho más musicalizado pueden ingresar en plataformas educativas y luego como dice Ciro llenarse de información llenarse de referencias bibliográficas no solamente de datos arqueológicos sino de otras referencias de otras personas que también dibujen es interesante también revisar el trabajo de ilustradores por ejemplo del pasado de los primeros de las primeras expediciones que llegaron a Perú que siempre llegaban acompañadas de ilustradores de bibliográficos entonces ver un poco de la producción de ellos es muy interesante y también ver por ejemplo a personas más recientes como todos los ilustradores que trabajaron con Julio Cetello entonces uno tiene un estilo distinto y en el camino de conocer es que uno ya ve más o menos por dónde quiere ir por ejemplo mi trabajo yo bueno me inspira un montón en lo que veo en redes sociales y lo que creo que funciona para el objetivo que quiero mostrar por ejemplo a través de estas ilustraciones que yo hago con instituciones es más de mostrar cosas de repente para niños como cosas más simplificadas entonces estos referentes visuales contemporáneos también son bien interesantes creo que es un poco de todo pero lo básico es educarse en dibujo en primer lugar ya sea a nivel no sé muy técnico o a nivel universitario o llevando cursos o lo que necesiten y a partir de ahí comenzar a ver qué es lo que quieres desarrollar en la área genial muchas gracias por en realidad por bueno por vendernos sus ideas y sus reflexiones sobre estas preguntas estas consultas que teníamos y que nosotros queríamos un poco aclarar para el público ¿no? nosotros bueno ahorita quería comentarles que hemos tenido distintas personas por ejemplo desde Lima desde San Miguel Lurín San Borja también hay personas desde el Braen personas felicitándolos por los trabajos que nos han mostrado realmente son todos muy muy bonitos y tenemos una pregunta de Leandro Tinoco y él pregunta ¿se podría pensar a futuro en una asociación de ilustradores en arqueología en el país tomando como ejemplo otros países ejemplo España para el desarrollo de la especialización? Sí yo creo que creo que estamos más o menos en eso tal vez de repente aquí en los no sé máximo cinco años podríamos juntarnos todos ya teniendo un cierto nivel de experiencia para hacer algo así como una asociación sí sí conozco esta asociación de ilustradores de España que bueno hacen cosas a mucha gran escala y creo que igualmente como Ciro como yo hay otros hay otros autores bueno ilustradores que he conocido también a través de las redes sociales que tienen este gusto y la idea es que se sigan desarrollando como para tener algo fuerte de donde comenzar entonces yo creo que sí es viable estaríamos juntarnos y coordinar varias cosas pero sí a su pueblo sería posible Ciro te escuchamos sobre ello me parece oportuno esa pregunta más de preguntas sería una propuesta sería es genial la idea bueno cuando yo me contacté de manera directa con otros artistas siempre se ha hablado eso pero lo que he notado bueno en bueno en Buenos Aires en la universidad cuando me contacté con mis colegas que eran más especialistas en lítica ellos bueno me comentaron no tan directamente como ahora pero sí ellos están bastante organizados hay una publicación refinan muchísimo sobre sus datos para poder presentar eso es lo que puedo mencionar pero me fascina la idea más que pregunta diría que es una buena propuesta a futuro verdad sí sí definitivamente porque en realidad por ejemplo si nos fijamos en qué ofertas hay en otros países me parece que hay diplomados y maestrías en ilustración y ahora por ejemplo en Perú y creo que en otras partes del mundo también pero en Perú sobre todo con el trabajo con CITEC se está poniendo ya mucho sobre la mesa lo de la divulgación científica y ahí entra también obviamente lo que ustedes hacen la ilustración como parte de la divulgación justamente también creo que para complementar cuando yo era niño o sea teníamos textos escolares que nos daban del ministerio de educación justamente ahí yo me quedaba fascinado porque me gustaba la parte de historia y recuerdo que no tenía pinturas pero tenía un lapicero negro y realizaba mis trabajos en algún momento lo voy a colgar en el Facebook y me fascinaban las ilustraciones que hacía por ejemplo del último cartucho de Juan de Lepiani ese cuadro lo vi me recuerdo todavía en esos textos de historia del colegio creo que la ilustración a partir de estos cuadros diferentes se podría un poco evolucionar porque Ayacucho bueno yo soy de Ayacucho disculpa y un poco me siento orgulloso porque hay bastantes artistas o sea los artistas son muy son muy buenos ya sea en la música en las artes visuales o en otro tipo de arte también la textilería sería genial hacer una vertiente y así formar escuela para la divulgación científica unir el arte y la ciencia ¿no? que es fascinante gracias exacto sí este Aurila quería comentarles también que hemos tenido algunas saludos felicitaciones para su trabajo aquí por ejemplo Julio para ti Ciro dice felicitaciones es importante encontrar el equilibrio entre el dato arqueológico y la creatividad artística mejor aún cuando hay un objetivo de difusión popular que las críticas te alimenten y sigan sigan adelante gracias este me parece interesante que comentabas que te como que te te señalaban que tal o cual cosa no era totalmente fiel o totalmente veraz digamos pero creo que es parte del proceso ¿no? a veces uno usa más una idea hipotética pero para generar un cuadro una imagen del pasado creo que a mí me parece válido y como dice Julio finalmente esas críticas hacen que uno crezca ¿no? Sí un poco para responder a Julio para agradecer un comentario es de que bueno recuerdo que bueno yo soy de una producción lenta bueno un cuadro por ejemplo me demoré un año ¿no? ¿por qué? porque tuve que cambiarle de indumentaria hice una indumentaria hice una investigación y todo y me di cuenta de que estaba plasmando una textilería chancay ¿no? chispas entonces todavía estaba en pañales ¿no? y entonces tuve que repintar sacar y así ¿no? y también en la cerámica estuvo la posición de la mano ¿no? y me demoraba me demoraba o lo hice me pensé que estaba ¿no? luego diré otro ángulo y no me pareció ¿no? uno creo que busca acomoda está en ese proceso bueno esto sería gracias gracias seguir construyendo ¿no? cosas a través de la instrucción la idea es siempre mostrar esta información que a veces se queda solo en investigación a través de imágenes que bueno que el mensaje cada vez hay más bueno no perdón pero decías que cada vez hay más todo lo que es gráfico que tiene que ver con estructuras con lo cultural y bueno nosotros que estamos en el biológico creo que es interesante que se vaya manejando bueno para hacerse interacciones excepto por un parque y si para hacer un oro no fue nada realista ni nada científica directamente pero de alguna manera capturan la atención y eso hace que ellos quieran aprender más por eso desde el pasado gracias Carol justo ahora pues ya estamos llegando a la parte final ¿no? y nosotros queremos darles un espacio para que primero si desean den algunas palabras finales y también por supuesto que digan a las personas que están viendo el video y seguro que también van a verlo después dónde podemos encontrar en sus trabajos en qué redes podemos seguirlos para que todos estemos un poco más contactados entonces Ciro no sé si primero tú quieres empezar dándonos algunas palabras tal vez se cierre y tus redes ¿no? dónde podemos encontrarte ya bien este bueno yo estoy con Ciro Félix de Yorroca repito Ciro Félix de Yorroca tengo mi espacio en el Facebook y mis trabajos artísticos están ahí ¿no? desde 2012 estoy ahí 2012 sí ahí mis trabajos artísticos también investigaciones ¿no? por otro lado en el Instagram me encuentro también con Ciro Ciro Teyorroca a la vista es mi rostro otro bueno solo estoy en esas dos redes me pueden ubicar más actualmente me desempeño como orientador y catalogador del Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza de Mozano de Baitara así que si es que pasan por aquí yo les voy a mostrar los trabajos materiales y mis trabajos también yo soy de Ayacucho pero estoy acá por trabajo gracias muchísimas gracias a todos ajá muchas gracias Ciro por en verdad compartimos tus trabajos tu experiencia y bueno también ideas relacionadas con esta disciplina que está creciendo poco a poco ojalá que crezca más estos años claro no sé a ver si nos quieres dar unas palabras finales y tus contactos sí he visto que mucha gente que me gusta aventurar y me parece que es bastante positivo esas personas que publican los dibujos en Instagram Facebook yo bueno me gustaría que lo sigan haciendo que lo hagan en una manera más regular que sería mi mejor mensaje porque creo que mientras tenemos más la falta de imágenes y de gráfica visual sobre cultura y bueno si quieren ver lo que yo hago yo voy en Instagram también como arroba ser Rodríguez R.O.M ahí pueden encontrar mis dibujos un poco más científicos un poco menos científicos pero sobre arqueología y arte prehispánico me pueden contactar por ahí también comparto contenido sobre cultura bueno cuando la locación lo amerita también sobre museos y me gustaría terminar diciendo de que sería ideal que más instituciones relacionadas a patrimonio cultural a museos a profesiones en general no sé universidades institutos o los que necesiten se contacten por ejemplo con gente como nosotros gente que está un poco más allegada al arte para para ayudarlos a llevar a cabo estos proyectos gráficos yo creo que la ilustración es una buena herramienta visual para para mostrar cosas en pocos un momento muy breve en pocas palabras y si nosotros tenemos esta disposición creo que ellos podrían aprovecharla entonces sería ideal que más gente se ponga en contacto con gente como nosotros y y hacer de esta de la tecnología un poco más gráfica al final creo que la información llega más rápido si estamos visuales bueno gracias a ustedes por el espacio luchito no sé si quieres alguna decir algo más aquí están preguntando si es que va a estar el video colgado si el video se está ya grabando y en un momento ya va a estar en facebook no hay ningún problema solo agradecer a todos los que nos han acompañado hoy día carol ciro felicitaciones también de mi parte somos tienen dos fans aquí dos fans más este nosotros este dirigimos dos páginas de difusión y creo que estamos en el mismo camino más o menos tratando de llevar esto a la gente dándole vida que no se quede en el pasado como a veces pasa y bueno gracias por su trabajo a nuestro público Gabriela ya lo dijo esta presentación va a quedar grabada en esta página pueden verla como quieran ya compartí vamos a compartir ahora en los comentarios las páginas donde pueden ver los trabajos de nuestros dos invitados y estén atentos a nuestras redes que pronto estaremos anunciando nuestro siguiente y último evento del año y devolver al pasado eso sería todo buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos chau chau